Cámara Cámara Acción Corte Mañana nos vamos attear Está bueno Tiene todo lo juez desarrollado ¿Qué vamos a hacer? Viste que salió de hoy Esa es tan bonito En la época de la Comunidad Música Me pasé 12 años de mi vida, quizás los más interesantes Incluso no sé si, hasta no fueron más interesantes que filmar incluso En la docencia cuando tenía los grupos de estudio del Cine Club Del cual salieron, qué sé yo, 50 o 60 alumnos que andan dando vueltas por ahí Casi todos están trabajando en cine Hubo una formación que yo les llamaría más bien de coherencia ideológica Que de una ideología determinada Yo por ejemplo a esa palabra coherencia le doy mucho valor Y bueno, eso de alguna manera se ensambló mucho con toda la propuesta que venía del instituto Y tuve la suerte de tener profesores Que cultivaron mucho esta forma de ver la vida Y que se preguntaban muchas cosas también Y en toda esa formación uno no puede dejar de mencionar a autores Que lo han marcado muchísimo Por ejemplo, yo creo que sería otra persona si no lo hubiera leído a Germán Gess O a Romain Rolland, por ejemplo O a Proust Yo creo que no hay que hacer recetas Para este oficio del cine Creo que lo que debe hacer alguien que hace cine Es conocerse muy profundamente, lo más profundamente que pueda Él mismo, quererse a sí mismo Pero esto no vale para cine, vale para todo Vale hasta para hacer una zapatería en la esquina Concretamente tener mucho aprecio por uno mismo En el sentido de que es la puerta que te permite creer al prójimo Cuando yo tenía 18 años Pudiera ver dos o tres películas que realmente me conmovieron mucho Te cuento una, Un día de campo, de Renoir, por ejemplo Que son películas que, esa y otras, ¿no? Que realmente me decidieron a hacer cine De una manera ya mucho más directa, ¿no? De querer expresarme a través de cine Anda Cámara Marqué Acción Corte Yo quería ser director y nada más que director Pero lo que pasa es que, bueno, uno vive en una ciudad que Que está lejos de los centros de producción Vinieron momentos también muy difíciles en el país Y me orienté hacia otras disciplinas dentro del cine, ¿no? Que también me gustan mucho La crítica, el cinecluismo, la docencia Hacer guiones Entre el guión y el rodaje hay una distancia abismal Por más perfecto que sea guión ¿No? Porque en el rodaje pasan cosas que uno no ha previsto Este... Hay un determinado ánimo, una determinada tensión Que se produce en ese preciso momento Y es por eso que el cine, como decías vos Este... Es una puesta en escena Y que ahí está la verdad de todo ¿Y por qué está la verdad de todo ahí? Porque por más meticuloso que sea un director En su puesta en escena Nunca puede serlo tanto Hasta el momento concreto en que se produce el fenómeno del rodaje Anda Cámara ¿Qué? Acción Lo que más me interesa es el rodaje Una parte más, este... Que más disfruto, digamos ¿No? Es la que... En la que pasan cosas Y además, este... No me gustaría nunca hacer, este... Ese tipo de rodaje basado en iones de hierro Totalmente precisos A mí lo que me interesa Y lo que disfruto más Es aprovechar La... Los ángeles que pasan, ¿no? Cuando la gente se mete En la piel de los personajes Sobre todo los actores Dejarlos por ahí, este... Y tomar De ellos lo mejor, ¿no? Así en el... En el mejor sentido de la improvisación, ¿no? A mí la escena Y cuando la tengan hermana Le llaman Sí Vamos a charlar Después le incorporamos a Tilio Y cuando tengamos entre los cuatro Todo resuelto Ya sé Llamamos a la eliminación Y se me Me parece estupendo Tiene que haber hecho producción Y así Ustedes tienen manera Esto Bueno Nosotros no tenemos la responsabilidad ¿Ves? ¿Ves? Es claro Es como si los encontraran Malvinchín Acá está la puerta de la pieza Esta es la pieza Acá se da A ver, contraplano ¿Cómo lo hace? Y esta para José Y esta para José ¿Todo vos? ¿Todo vos? ¿Todo vos? ¿Todo vos? ¿Todo vos? Cero Por ejemplo Eso no se ve, ¿no? Ya No Volémoslo Esta escena No estaba en el original ¿Viste? La incorporamos Ah La incorporamos en el último dión Pero no se hizo el texto Porque es muy fuerte El texto no me preocupa A mí no se me preocupa Va a haber Acción física Sí Tengo la idea De hacerlo en plana de secuencia Vamos a ver si sale Si no sale La descompongo De otra manera Claro Los ensayos para mí En algunos casos Son realmente útiles Y depende de la escena ¿Viste? En otros no tanto Cuando vos conocés al actor Y le tenés fe Y sabés que va a entrar bien Hay una cierta espontaneidad Que sería muy Que es difícil rescatar Después de varias repeticiones ¿No? Toda una cuestión de lenguaje Si uno se deja alienar Por lo que está viendo Y termina creyéndolo Ahí hace mucho daño Y termina siendo pregastante Si vos Sos Una persona brechiana Que aprendiste A tomar distancia De las cosas Este Ninguna cosa Te va a ingrupir La podés ver Hasta el final Que no te va a ingrupir Es más A mí me ha pasado Por ejemplo Que yo he visto películas Que me han hecho llorar Y a los 10 minutos Que la terminé de verla Dije Qué porquería que vi Pero no me negué A esa emoción Yo creo que Ese es la mejor El mejor diálogo Que uno puede tener Porque también Mantener distancia Y abroquelarse Eso está muy mal Porque si vos te abroquelás Todo código que te llegue Que esté en disfunción Con los tuyos Va a ser rechazado ¿No? Por eso la gente dice Que el cine japonés Lento Que el otro Es más lento todavía O que esto no lo entiendo Todos entienden En este mundo Lo que pasa Es que hay que querer entenderlo Y tener vocación De entenderlo Y nada más Después no hay misterio Pero yo creo Que la magia fundamental Del cine Con respecto a todo lo demás Es la sala oscura ¿No? La sala oscura impenetrable Esa de que En donde no te van a sacar De ninguna manera Y que estás vos Con la película Eso es una experiencia Que considero Fundamental Para el goce Del espectáculo cinematográfico Y de leer una película Y de sentirla ¿No?